Paso en el esquema, eso podría ser una oportunidad Marico, me, marico me acaba de matar el bot wevón Esa mierda es roja ¿Tú no pasas? ¿Te pasas a cero o te cuesta wevón? Depende de que Sele uno No No llega Falta una mariquera de potencia Dame No, esta es para juego, pero esta es para juego ¿Cómo? ¿Puedes repetirlo primo? Estaba Estaba